Quiero agradecer al licenciado Luis Fernando Salazar Fernández que nos reciba esta llamada para hacer algunas aclaraciones en torno a información que ha salido recientemente ante la opinión pública y que tiene que ver con tu renuncia a la coordinación de la campaña del ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Luis Fernando, gracias. Buenas noches. Hola, Sergio. Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a toda tu audiencia. ¿Qué hay de esta renuncia? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejas la coordinación de campaña del ingeniero Armando Guadiana? Bueno, la voy a dejar a partir de que concluya ya este fin de semana el periodo oficial de precampaña porque asumiré un papel de organizador de defensa de los comités de la 4T, de vocería, y que principalmente recalcar que sigo apoyando al senador Guadiana, pido el voto para el senador Guadiana. Creo que la transformación tiene que llegar a Coahuila, pero en mi papel de coordinador no se adapta a las ideas, a las necesidades, al concepto de campaña que yo tengo visualizado y en el cual yo creo que son campañas mucho más intensas, que son campañas mucho más organizadas, de mayor actividad, y que simple y sencillamente no fueron asimiladas de igual manera por el senador ni por la gente cercana al senador, no es un tema personal, todo mi respeto para él y para ellos, simple y sencillamente yo no puedo coordinar una campaña con la intensidad en la que la están llevando, y en segundo lugar, el haber traído la suma, la división que deja Mejía Verdeja, pues creo que en muchos sentidos resta. Yo soy de la idea serviente de que hay que sumar a todos, que todos tienen un lugar, que el que tiene más amigos es el que gana la contienda, pero también en el control de daños, en la crisis de la salida de Mejía de Morena, había que saber ubicar en el espacio correcto y apropiado a personajes como Samir Fernández, como el propio Morán, en lugares adecuados. Desde mi punto de vista, la campaña, el senador los ubica en lugares que no corresponden al nivel de confianza que debería, y eso a mí no me siente, no me siento cómodo asumiendo la responsabilidad de una campaña donde no puedo ni tengo la confianza en los personajes que están interviniendo. Entonces, te enfrentaste a algo que francamente no esperabas, ¿verdad? Claro que no. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Samir Fernández fuera el coordinador de adhesiones o desprendimientos del PRI hacia la campaña de Guadiana, no haberlo puesto como coordinador de la región de Entorreón, en La Laguna. El propio Morán pudo haber sido coordinador de logística, no asumir un liderazgo político cuando viene directamente de un equipo que fue totalmente desleal, en el caso de Mejía, que traicionó al presidente y que aleja las bases de Morena. Ese es mi punto personal de vista, y además yo creo que las campañas tienen que tener cuatro o cinco eventos al día, no solamente uno, y esto me hace a mí buscar con mucho mayor libertad la defensa y la organización de los comités de territorio de Morena, y sobre todo pedir el voto para el senador, para Morena, el próximo 4 de junio, pero sin ser yo el coordinador de la campaña, por las razones que ya he expuesto. A ver, dime una cosa, Luis Fernando, nada más para aclarar. Entonces, tú ya dependerías directamente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y no ya tanto de la estructura de la campaña del senador. Sí, así es, directamente. Yo lo haría de manera coordinada con el Comité Ejecutivo Nacional. Oye, ¿hay un rompimiento con el senador Armando Guadiana Tijerina? Es decir, ¿esto pudiera significar algún golpe político para el proyecto? No, no tengo ningún rompimiento con él. Simple y sencillamente, nuestros estilos de trabajar, nuestros métodos no son coincidentes. Hay personas que somos más intensas que otras, y que el control de las crisis y el control de daños los hacemos de manera diferente. Y en este sentido, yo creo que no encontré empatía en el senador Guadiana, que desde luego se preocupó más en darle cabida a quienes estuvieron con Mejía, que darle espacio a quienes desde el principio le levantamos la mano y le reconocimos el triunfo. Solo para cerrar esta plática de mi parte, y también agradecer que nos hayas recibido la llamada, nada más aclárame una cosa, creo que supe por ahí que hubo algunas diferencias en el tema financiero, es decir, por el control de las finanzas de la campaña. Jamás, jamás. No, nunca, de hecho, en ninguna campaña que he tenido el antecedente o el gusto de coordinar, nunca he manejado las finanzas, creo que ese es un tema que tiene que estar aparte del coordinador por salud, de la propia campaña, y creo que eso tiene que estar directamente a cargo del candidato. Así es. El candidato tiene que hacerse cargo de los recursos y de la auditoría de los mismos, y el coordinador de campaña tiene que hacerse cargo de lo electoral, de lo territorial, de la comunicación, del mensaje, de la calle, de las avanzadas, de las brigadas, pero de ninguna manera del recurso, porque es tener todas las canicas en las mismas manos, y yo creo que el éxito de cualquier campaña política, de cualquier coordinador, está basado en un principio de desconfianza. Hay que desconfiar por principio de lo que hace el otro, y entonces es sano que algún externo maneje los recursos y que sea distinto al coordinador de campaña. Así es que eso es falso. Yo nunca tuve ninguna diferencia en términos de recursos ni de dinero con el senador. Está claro que tú representas a un grupo político al interior de Morena, como lo representaste en el PAN. ¿Qué pasaría con todo este grupo que conforma una estructura de Luis Fernando? ¿Se van contigo a esta nueva encomienda o se quedan ahí en la campaña? No, muchos se quedan porque quieren ser candidatos. Hay una libertad absoluta por parte del grupo de representarlos, de pedir el voto y trabajar en la campaña Morena, desde el nicho que sea, de la trinchera que sea. ¿Te gustaría a ti ser candidato al Congreso local? No, no, no me gustaría. Ok. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando. Aprecio mucho que nos hayas recibido esta llamada. Un abrazo, Sergio. Saludos a toda la audiencia. Buena noche para ti. Buena noche. Buenas noches.